Entonces, quiero darle la bienvenida a todos los presentes y a los que se van a ir integrando a nuestro conversatorio del día de hoy. Para contextualizar un poquitito, este conversatorio va a estar presentado por el profesor licenciado Melquiades Alonso, a quien le invitamos para poder tocar este tema tan interesante, y lo hacemos desde dos espacios. El primero es la Cátedra de Paradigmas de la Construcción de la Psicología Comunitaria, de la Carrera de Psicología 1 en la Especialización de Psicología Comunitaria, y el segundo espacio es de la Práctica Profesional Supervisada de la Especialidad de Psicología Comunitaria igualmente. Un poco entonces, como nos estaba comentando antes de conectarnos, antes de grabar el profesor Melquiades, no vamos a ahondar mucho en lo que es la historia, sino en momentos, como para tener algunos elementos de conversación, porque va a haber un espacio de intercambio de ideas. Entonces, sería muy interesante que los participantes también puedan anotar alguna cuestión que quieran aportar, o preguntar para ampliar, y que podamos de esa manera entonces ir componiendo juntos, ¿verdad?, este rescate a una parte de la historia paraguaya que tiene que ver con las organizaciones comunitarias, tiene que ver con las organizaciones sociales, tiene que ver con la creación de vínculos, de protección y de contención a nivel de la comunidad, que es lo que nos toca conocer a nosotros bastante de cerca desde psicología comunitaria. Pero, obviamente, es una situación que es bastante transversal a todas las situaciones sociales en particular. Entonces, agradeciendo la deferencia del profesor Melquiades, quien es catedrático de nuestra carrera, después también mi profe, y a todos los presentes, el profe Fabio, también colega de otra asignatura, y los alumnos y participantes que van a ir sumándose. Entonces, vamos a empezar por una cuestión de tiempo, y luego abrimos el espacio para las preguntas. Muchísimas gracias, y ya te dejamos, profe, con el micrófono y con la cámara. Buenas tardes, yo querría hacer una pequeña presentación tratando de mostrar ciertos elementos acerca de los cuales nosotros tendríamos que reflexionar y, de alguna manera, pensando en que, fundamentalmente, esto es para quien quiere ser psicólogo comunitario. Entonces, algunas cosas van a estar dirigidas, más que nada, con esa visión. Quizás, para empezar, valdría la pena observar que esta es una imagen tomada por el padre Blanche, que refleja, de alguna manera, al campesino de la época. Hay ciertas cosas que nos pueden llamar la atención, como las viviendas, el que pese a que sería un momento de invierno, la gran mayoría está descalza. Una cosa que, en ese momento, casi sería llamativo, el que un varón tenga en sus brazos como un bebé. Bueno, esto es para ubicarnos, y el infaltable perro, ¿verdad? Esto es para ubicarnos en la época, porque es importante que nosotros partamos del contexto. Posiblemente, esta es una imagen que refleja, simbólicamente, lo que a través de las líneas agrarias cristianas se quiso comentar. El cooperar para la construcción de una sociedad distinta, de cambio de estructuras, se hablaba entonces. Entonces, ¿qué cosas querría tocar? Algunos hechos significativos, algunas pistas para el psicólogo comunitario, partiríamos del contexto, los inicios, y luego el papel de la conciencia, de la organización, de la acción organizada y continuada, y ciertos momentos en el proceso. El inicio tiene que ver con el enfrentar el hecho de que hubo un empresario que quiso apropiarse del campo comunal que era utilizado por los campesinos. El campo comunal era un espacio, no tenía un título realmente, pero digamos, por las costumbres, así como tampoco era necesario tener un título de propiedad para que los vecinos pudieran reconocer que un predio, una finca, una chacra, pertenecía a alguien. Era el sitio donde las vacas iban a apartar. Voy a hablar de campesinos, no implica pensar que el campesino llegue a tener una vaca. Lo habitual en esa época era que en realidad el campesino buscara tener también alguna lechera que era importante para la subsistencia. Este empresario de Hacendado, uno de los más importantes de Misiones, Gilberto Litchi, alamba el campo comunal en un sitio llamado San Juan Berva, hoy se llama San Juan Berva, y los campesinos reaccionaron. son apoyados por un sacerdote Francisco Ayala, que de alguna manera les acompaña. El desalambrar implicaba realmente el cortar el alambre con machete en pedazos pequeños para que no se pueda volver a... Lo que se hacía era defender ese espacio público que era fundamental para la vida. Era el sitio donde iban a pastar las vacas, ¿cierto? Pero también era el sitio desde el cual traían leña para cocinar. Hay una serie de cosas que giraban en torno a ese campo comunal que era de la comunidad. Ellos lo que hacen es defender el campo comunal. Si ustedes quieren, en un primer momento era el tema la defensa de la tierra común. ¿Qué es lo que pasaba entonces? Y tenemos que pensar en la realidad de la gente que estaba en una situación desventajosa en la realidad de los comprimidos. Un antecedente relativamente cercano era la revolución del 47. Esa guerra civil que trajo como consecuencia una división en la sociedad paraguaya, pero también arbitrariedad con parte de quienes llegaron a vencer en esa confrontación concretamente el papel que el partido colorado tuvo posteriormente a esa revolución. El predominio de la ignorancia y el alfabetismo no había escuelas para los adultos que eran las cosas más complicadas. La época de la dictadura estamos en la década de los 60 el papel de los delegados de gobierno no había como ahora gobernaciones departamentales sino simplemente del ministerio del interior que dependía de la presidencia se designaban delegados de gobierno y todavía a nivel de la compañía oficial de compañía el papel de la seccional colorado el papel de los dirigentes de la seccional el papel de la comisaría y el cuartel militar en el caso de mis de misión del San Juan como elementos de represión la religiosidad alienante de esa época la idea de destino la voluntad de Dios la pobreza como voluntad de Dios la aceptación y fundamentalmente el pensar en el mágico pero también a nivel de la comunidad estaba por ejemplo a nivel económico un agente muy importante el acopiador se estimulaba desde el gobierno central la producción de algodón como producto de renta el campesino también tenía productos de alto autoconsumo y el acopiador era quien facilitaba adelanto entre comillas es decir desde su almacén proporcionaba elementos para la subsistencia a cambio del compromiso de entregar el algodón en condiciones muy desventajosas con el precio la clasificación hecha por el acopiador pero el acopiador disponía de algo que era muy importante para el campesino en la época en que no tenía producción para el autoconsumo era el crédito crédito que él manejaba a través de recibir también crédito de parte de las desmutadoras es decir las desmutadoras tenían en los acopiadores sus agentes a nivel local a través de ellos se distribuía el crédito